¿Cuándo se puede regular? Diferentes organizaciones que forman parte del Colegio Médico participaron la mañana de este sábado 26 de octubre en el Foro sobre Uso de Dispositivos Electrónicos de Administración Nociva, como los cigarríos electrónicos. Junto con el consumo de tabaco entonces vienen estos medios electrónicos novedosos para todos, para los jóvenes, para los adultos, para los que son padres y los que no, para los que están dentro de centros educativos y comenzamos a observar la forma indiscriminada o la forma poco regulada que tienen estos productos, que entran al país como productos cosméticos, como juguetes, como tecnología, que entran al país con otro rubro. Ni siquiera están regulados dentro de productos que pudieran estar en detrimento de la salud o como parte de un riesgo latente. Médicos especialistas dijeron que estos dispositivos no solo causan un daño físico a los pulmones, sino también a otros órganos. Además, detallaron que las últimas investigaciones realizadas indican que también generan daños a quienes están al entorno del consumidor. Por lo que tras el uso indiscriminado de este tipo de productos y el aumento en el índice de casos de complicaciones respiratorias, el gremio médico ha hecho un pronunciamiento. Pero como este producto se supone no afecta a nadie, ni al que lo consume, ni al que lo expecta, no tiene una regulación como tal. Pero la verdad es que todos los estudios arrojan evidencia de que están afectando. Entonces queremos eso. Dentro de los principales objetivos de ese pronunciamiento es la regulación, la prohibición para los menores de edad y la regulación del consumo. Según la médico Flores, el uso de estos dispositivos se está convirtiendo en una moda, pero lo que más preocupa al gremio es el uso de los cigarrillos electrónicos en menores de edad. En los centros escolares ya se consumen este tipo de productos a pesar de que es caro, porque para estar en la mano de un joven hay que hacer una inversión de mucho más, de 25 dólares. Hay jóvenes tan pequeños como 10, 14 años consumiendo y bueno, es algo que se viene a nuestra sociedad, se queda en nuestra sociedad y necesita una regulación. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas. Hay alguna comisión que se ve como el Ministerio de Educación que analice pues, ¿cómo se ve como el Ministerio de Educación que analice el Instituto Nacional de Educación? ¿Cómo se ve como el Ministerio de Educación que analice el Ministerio de Educación? Gracias.